Bueno que tal amigos, aquí nuevamente otro video más En esta ocasión les traigo una canción de los remis Se llama Por Tus Caprichos Ahí está en Re En Re Escala de Re, así está En Re, lleva La Lleva Sol A tres tonos Y bueno empieza aquí abajo en lo grave Es así, ahí va, lo voy a dar rápido y después más despacio Así Ahí quedó la melodía, como vean está fácil, está corta y empieza aquí Pues repito aquí le va, lo mismo Así Puede ser así Básicamente es esto Aquí lleva sextas y terceras y segundas y terceras Y después se repite en flautas, lo mismo, empieza aquí Rematan con esto Y ahí está la melodía Es básicamente es toda la melodía Y ahora un poquito más rápido, velocidad normal Velocidad normal, es así Bueno, ahí quedó ahí la melodía Para bajearla Muchos de los adornos que lleva la canción Nomás es este Ahí lo van a escuchar Pero ese es el adorno principal que lleva la canción Y para bajearla Para bajearla Como les dije está en re Re La Y sol Más o menos para así Para que se dé una idea Para así Por tus caprichos Mi vida se olvidó casi un vacío Por tus caprichos Rodee por el fango Por el viso y el alcohol Por tus caprichos Por no aceptar la realidad Vives de un sueño Del que no quieres despertar Es imposible Es imposible Es imposible La Una realidad Re Eres la mujer La De mi mejor amigo Si otra vez Lo mismo Es Sol Es imposible Una realidad Por favor te pido Deja de jugar Deja de jugar Deja de jugar Es imposible De una realidad De una realidad De una realidad No juegues con fuego Te puedes quemar Te puedes quemar Básicamente eso Esa es la Así va Bueno amigos Espero les ayude Y para la próxima Saludos